¿Qué es el pasado andino? Nosotros tenemos que terminar por entender el pasado y amar nuestro pasado andino y no tratarlo despectivamente. Tenemos infinidad de cosas maravillosas, como un país bellísimo. No lo apreciamos. No lo apreciamos porque tenemos un complejo de inferioridad. Realmente me siento muy orgullosa de recibir este saludo y que me motiva para recordar todo lo que ha significado para mí buscar y tratar de investigar el pasado de Lima, el pasado del Perú en general. Se necesita que nueva gente venga. Los muchachos con nuevos entusiasmos, con nuevas ideas, con nuevos descubrimientos. Que ellos sigan porque el trabajo nunca se acaba. Es muy gratificante, como yo, de trabajar y después ver que los jóvenes quieren más, que no se quedan atrás, sino que quieren seguir más estudios, que se interesan por seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.